Cuando veníamos de entrando allí en el bus, yo le dije a mi esposa, este predio, esta es la hacienda. Le dije, nena, yo me soñé, o yo vi esto como en una visión y que es que esto era mío, ¿será que esta finca la van a dar y este predio me lo van a dar a mí? Y eso fue una realidad. Pues yo tenía en la Sonora tres predios. Entonces de esa manera cuando me desplacé, pues hubo mucho, que me dolió mucho. Pero dando gracias a Dios que nosotros como con esa fe y ese optimismo y fuerza de valentía, y nosotros podemos y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Hoy día me siento feliz de estar acá. Este predio para mí es un tesoro invaluable en mi vida.